Ahora vemos a los titulares, no será el mismo rostro de tensión, pero sí de compromiso y de concentración porque si hay algo que ha caracterizado a este equipo, no es la primera vez que juega frente a un seleccionado menor del otro lado Messi, nuestro capitán, tierra de los campeones del mundo ¡Libertad! 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 Una foto inolvidable, histórica, con todos sus familiares Depol, a continuación el capitán, aquí está el Mesías, aquí está Messi en su primera intervención de la noche Ataca Messi, escapa Messi, dos por el camino, apunta a colocar el remate, el desvío y la pelota Es del arquero José Guerra Menos de tres minutos y ya hubo un remate de Messi al arco Primero, este arranque, lo quiso desacomodar Budiño y no pudo Sale jugando a corto para Messi, escapa a Lionel, no puede con él Budiño Dos por el camino, gran jugada para quién, para Tagliafico, atrás para Di María Viene para Lionel, remata, remota, le queda a Di María Nunca fue de repetir once, ahora te digo por qué esto Va Messi, viene para Molina, se va desmarcando, Tagliafico en diagonal, izquierda al centro Viene para Messi, atrás asistiendo Y aquí Messi Sigue Lionel Balón para Julián, y Angelito va Di María, viene para Messi Engancha el Díguez, va Messi, va Sigue Lionel, buscaba Ángel El pase para Lionel, va Messi Que fueron con peligrosidad, no me toquen al capitán, no me toquen al Mesías Tiro libre, ¿qué haces que dice De Paul? Acá el banque lo molesta, un tiro libre argentino El guardaespaldas de Paul Messi derecho al arco, ¡palo! El aviso del Mesías, tiro de esquina para Argentina Hermoso el champ, a veces un tiro libre al palo, está lindo con un gol El finalista de este es Rodrigo De Paul para Messi, apunta, dispara Amaga, Mesías va, la frota, la lámpara, la frota La juega para Tagliafico, otra vez Lionel Argentina, cero, para más, cero Está viviendo, sintiendo, disfrutando Teixe Park Cuando ataca Messi, juega para Angelito Va Di María, va En el área espera Julián, en el área También Tagliafico, antes El fútbol lo pone Messi, la magia la pone en diez Genere algo distinto Que genere algo de juego distinto Va Messi Juega corto para De Paul De Paul que viene atrás jugando esa pelota Escena Ángel Di María Y otra vez Messi Y otra vez Ángel No va a llegar Sáquedé de vista para Parama Vuelve a tomarse esa zona Quizás sea la de la rodilla Pero más Por lamento no Haber combinado con Di María Otra vez Tagliafico, allí está Elsa Fernández Y este es el Mesías Levanta el Mesías Va para Angelito Sáquedé de arco De primera para Rodrigo De Paul El pase muy bueno para Messi Va Messi 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 Vamos Messi 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 Atrás para Julián A ver qué inventa el Mesías Mete para Julián Por adentro Lo que permite muchas veces Esa caminata de Messi No atraer Sino distraer Molina Otra vez Messi Qué bien escapó Messi A ver qué inventa Va el Mesías Va Messi 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 Eleva el remate El 10 Salida para Parama La noche está para el gol de Messi Imaginate que 6 que juegan en el exterior 4 juegan en Venezuela Uno en Bulgaria Y el otro en Uruguay Levanta Messi Cierra de camisa Di María Pero Messi va a jugar corto Justamente con Ángel Y otra vez con Di María Y otra vez con Messi Viene el centro de Lionel Y no fue titular en dos partidos En el Mundial ¿Dónde juega este Kevin Galván? Me dijiste En 3 Kevin Galván Juega en Ya te digo Muy criterioso el zurdo Allí va Lionel El Mesías a colocar Guerra Que responde Se movieron justo Lisandro y compañía Que estaban en la En la barrera propia Es Di María A continuación el Mesías Traba Luchy Gana Messi Pierde Messi Corta carrera del Mesías A colocar Messi Cerquita del techo del arco Creo que un leve desvío Los guantes Del arquero Guerra Tiro de la con Dybala Dybala que quiere apuntar Disparar Tocó para Messi Ahora sí Abre para Tagliafico De nuevo Y atrás para Lautaro Otra vez para Messi Y creo que se vende el gol Y parece que se vende el gol Almada para Messi Messi que va Adelante del aseado El Mesías Pelota del arquero Guerra Comenta en Tays Sports Cerca del primer gol De la noche El seleccionado argentino Ariel Otra buena participación El pase para Messi De primera para Lautaro Martínez Falta Depol Messi Levanta Messi Para la cuña Gran pase para el huevo En pelota Metió el Mesías Tiro de esquina Para la Argentina Quizá la mejor de Messi En el partido Esa sutileza Para encontrar un pase Busca el penal Viene el centro Allí va Messi En esta fiesta del fútbol En esta fiesta De los campeones del mundo Allí va Messi Allí va Messi Y pago Ahora sí Para Messi El delante Y va a dar la gol 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 Y gol Y gol Y gol Argentino Te acordás En décadas Porque es Es la vieja estirpe El fútbolista argentino Uy como está colocando Argentino Venimos a esto también Che es el quinto Basta El quinto tiro libre Uno de los campeones del mundo Dibugación de la barrera Messi Afuero Como en algún partido En Aston Villa Se fue a la mitad de cancha Y Se hace ancho Ahora la derecha La Argentina Con Messi Engancha Leone Como le gusta a Messi De derecha Izquierda toca para Lautaro Balón jugado para Thiago Empiezan a aplaudir Hice un gol Extraordinario Si termina el gol Con Messi va En cara a Messi Quiere colocar Messi Engancha a Messi Le queda Coña Lautaro La agarró mordida Lautaro Martínez Y contiene El mejor jugador Del mundo Quiere su gol El capitán De las caronetas Allí va Messi Ahora que beba El fútbol Gol El fútbol El fútbol Se llama Messi Y Messi Nos regala Su título mundial El primer gol De la noche Se hizo esperar A los 35 Del segundo tiempo Continúa Aquí en Taisa Forks El más querido Por los compañeros El más ovacionado El más respetado Por los rivales También Refleja un poco Lo que fue el partido La enorme De conclusiones Tierra, papel y tijeras A ver la camiseta A ver, a ver Tierra, a ver Tierra, a ver Tierra Un listo A Iván Anderson Y fue Por favor Listo, listo 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 Está caliente El 10 Igual Fútbol Y su familia Hace la entrega A Lionel Messi Fuerte el aplauso En manos de su presidente Sergio Marchi Le pedimos a Lionel Scaloni Que se acerque también para recibir Al entrenador del campeón del mundo Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para él Este reconocimiento Ahí está Fuerte el aplauso Este reconocimiento De Norte Torneo Sin competencia Hay mucho más todavía Es una noche de festejo Se sufrió mucho para lograr la gloria Después de 36 años Y aquí estamos Agasajando A los responsables A los que nos pusieron De vuelta en la cima Del fútbol mundial ¡Vamos! 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 Bueno, buenas noches No me escucho bien Así que No sé qué voy a decir Primero que nada Darles las gracias a ustedes Por todo el cariño Que venimos recibiendo No solo después de ser campeones del mundo Sino desde antes Cuando empezamos a ganar la Copa América Lo venimos diciendo Durante muchísimo tiempo Que Íbamos a hacer todo lo posible por esto Este Siempre En lo personal Siempre soñé con Con este momento Poder festejar Con ustedes Poder venir a A mi país A Argentina Levantar Una Copa América La finalísima Como hicimos Y lo más grande Que es la Copa del Mundo Yo sé Yo sé Que hoy es un día nuestro Que es el día Donde estamos festejando Los campeones Pero no quiero olvidarme De todos esos compañeros Que tuve anteriormente Que también hicimos todo lo posible Por intentar conseguir esta Y lamentablemente Que no se nos dio Estuvimos muy cerquita De la Dota De la Copa América De Mundiales Del Mundial Pero ellos también se merecen El respeto y el conocimiento Del pueblo argentino Porque también dejaron todo Por esta camiseta Y bueno Para terminar Decirle que Que sigamos haciendo Lo que estamos haciendo Disfrutemos Disfrutemos de esto Porque Tuvimos mucho tiempo Para volver a ganarla Y no sabemos Cuanto va a pasar Para Para que vuelva a suceder Otra vez Ojalá no pasen Tantos años Pero Pero quedó demostrado Que es muy difícil Conseguir la Copa del Mundo Dependen de muchísimas cosas No solo de un gran grupo De un gran equipo A veces Por pequeño detalle No se puede conseguir Y ahora Disfrutemos de la tercera estrella Muchas gracias a todos Bueno Estamos viviendo la historia La Copa del Mundo Claudio Tapia Y Alejandro Domínguez Le entregan la Copa nuevamente A nuestro Capitán Que la levanta Y cada uno De los campeones Del mundo Levanta su trofeo Y nosotros Los alentamos De esta manera Los reconocemos así Porque nos brindaron Una alegría Impresionante Lo que lucharon Y en mi Y en mi Y en mi